Una gran cicatriz en el corazón de Estados Unidos dejaron los atentados terroristas del 11 de septiembre. Una herida que no sana y es tan profunda que 17 años de la masacre aún quedan más de mil víctimas por ser identificadas. Y miles de sobrevivientes siguen sin obtener ayuda médica ni económica por no saber que existe este tipo de asistencia. Pero como si el tiempo no transcurriera, también salen a la luz imágenes inéditas como las captadas por el camarógrafo Mark Laganga. Su osadía le valió obtener un registro visual de los ataques, como el del momento en el que la segunda torre colapsa totalmente, creando una onda expansiva de polvo y gases tóxicos tan poderosos que llevó al oscurecimiento total del área. Lo vi caer y corría como loco. Tengo 69 años pero aún puedo correr. Deben haber muchos bomberos atrapados allá. Pete Rodríguez también relató lo que parecía una escena apocalíptica. Lo vi todo esto, es un caos. La torre gemela se derrumbaron. Es impresionante, es una locura. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sostienen que 400 mil personas en el Bajo Manhattan estuvieron expuestas a una peligrosa mezcla de sustancias como asbesto, plomo y benzeno el día de los ataques y las semanas y meses posteriores. Sin embargo, los sobrevivientes y los que vivieron en los alrededores de Nueva York, incluso ocho meses después de la tragedia, aún pueden ser elegibles para ayuda médica. El Fondo de Compensación de Víctimas tiene 7.13 mil millones de dólares disponibles para quienes incluso trabajaron en las labores de reconstrucción y la fecha límite para obtener ayuda es el 18 de diciembre del 2020. Según lo dado a conocer por el Centro de Excelencia Clínica del Programa de Salud del World Trade Center en Mount Sinaí, han habido más de 20 diagnósticos de cáncer relacionados con el 11 de septiembre cada semana. Los tipos de cáncer más comunes son el de piel y melanoma, de próstata, seno, tiroides, pulmón, cáncer de seno en los hombres, cáncer de esófago, riñón, leucemia y melanoma múltiple. Asimismo existe el Fondo de Becas Familiares of Freedom para estudiantes que perdieron a sus familiares en el ataque o que sufrieron de algún daño físico. La ayuda económica durará hasta el año 2030. Para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.